Bueno, vamos a continuar con la lectura de la lección de Augusto, que estamos leyendo por capítulos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es algo muy diferente. Los días anteriores lo que hemos estado haciendo es haciendo lectura compartida, que leíamos, o lo resumía y luego hemos hecho un resumen escrito cada uno de los capítulos que hemos leído y hoy vamos a hacer lo siguiente. Soy yo la que va a ir leyendo, exactamente lo que voy a leer es la descripción o un capítulo que trata de la fisonomía o del retrato que podemos vosotros imaginar de cómo es Augusto y cada uno, con un papel o un lápiz o a boli, como cada uno quiera, vaya haciendo el retrato o robot de lo que yo vaya leyendo. Entonces, los que todos los han preparado, con papel encima de la mesa y un lápiz o boli. ¿Vale? Pues empezamos. Están unos 3 centímetros por debajo de donde deberían estar, casi a mitad del camino de las mejillas. Es decir, sus ojos no están aquí, están a la altura de las mejillas. Es decir, los ponéis como más abajo. Dos. Sigo. Sigo. Sigo un poquito más o no me paro. Están inclinados hacia abajo, formando un ángulo exagerado. Casi parecen unos cortes diagonales que alguien le hubiera hecho en la cara. Y el ojo izquierdo está sensiblemente más bajo que el derecho. Os doy un ratito para que os hagáis. A la altura de las mejillas, con el izquierdo más bajo que el derecho. seco. Me vas a dar más. Me vas a dar más. Me vas a dar más. Me vas a dar más allá. Me vas a dar más. ¿Qué más me va a dar más cada uno? Bueno, estoy viendo. Me voy a dar más allá porque yo soy el otro que me voy a dar de un lado. Solamente abais el contorno del ojo Porque ahora va a pasar ¿Cuál es un álbum? Qué bonito le va a ser ¿Cuál es un álbum? 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 Ahí está ¿Cuál es un álbum? ¿Cuál es un álbum? ¿Cuál es un álbum? ¿Por qué es el izquierdo? ¿Cuál es un álbum? El izquierdo no El izquierdo es... El izquierdo es este Pero vosotros me estáis viendo de frente Y es el que está frente En este lado Que lo hacía de frente el derecho ¡Claro! Exactamente. ¿Vale? ¿Ese es su nombre? Sí, así. Muy bonito. ¿Así? ¿Tenemos chorros? ¿Así? ¿Pinteño? 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 ¿Parte? ¿Aquí no? ¿Se parece un monstruo? Todavía no parece nada. ¿Pero qué lo es? Este agujero tiene que estar un poquito más abajo del derecho. Ah, claro. ¡Ah! ¿Es que lo puedes hacer que me acabo? Vale. ¡Chh! Continuamos. Ya se les salen las órbitas porque estas son demasiado superficiales para darles cabida. Órbitas quiere decir que lo que es la bola del ojo lo tiene un poquito para afuera. Pero si no lo vamos a tener lo mejor de que es el tal. ¡No, no, no! ¡Incred incluye la buena vida! Así se pasaría, quí la alta escapista para darles cabróleos. No, no, no. �� decentes se los sprink ACCIONES del Reverse de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles. ¿Cuál es la pratica del Ángeles de los Ángeles? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.